Y ahora sí, este es un éxito más de Discomóvil Alegría. Y ahora sí, este es un éxito más de Discomóvil Alegría. Y ahora sí, este es un éxito más de Discomóvil Alegría. Un saludo para Enrique Jiménez y la Fortaleza Solidaria. Y para el ingeniero Oscar Ruiz. Y así se escucha en mi álbum. Y como suena en tu estudio M.G. ¡Gracias! ¡Gracias! M.G. Un saludo para Enrique Jiménez y la Fortaleza Solidaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!